Cuando yo inocente niño en el seno maternal Una mano piel de armiño me acaricio en esa edad Estando yo aboribundo de una grave enfermedad Mi madre desesperada, triste de tanto llorar Ofreciendo mil promesas me llevo junto al altar Me imploro a la milagrosa virgen de la caridad Hoy quisiera de rodillas rezarle sin descansar A esa imagen bendecida la que me pudo salvar Por milagros parecitas de la sublimensidad Santa emanación del cielo, madre del Dios celestial Pasé mi niñez florita, ya grande pude llegar Sin borrarla de mi mente, oye, llegando a pensar Que es el amparo del pobre diosa de la libertad Consuelo de las criaturas que mueren sin bautizar En esa eleva la loma, la estatua se ve brillar Con la luz del astro rey cuando ya empieza a alumbrar Como una blanca paloma cuando ya quiere volar Todo infeliz peregrino debe de irla a visitar Para colmo de sus penas y su dolor mitigar Virgen de buen corazón y de profunda humildad Tú que bondadosa y pía de santa felicidad Consuelas al pordiosero que vive de caridad Patrona de los reclusos que pierden su libertad Que en ese santuario mora male de santa bondad Siento que en mi corazón brota la felicidad Dulcios de paz y ventura, dulce esperanza y mortal En el trono de la gloria Dios las ha de conservar A mi madre y a la virgen reinas de la caridad Dulce esperanza y mortal 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 Dulce esperanza y mortal